Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Queremos agradecerles a todos la presencia en este acto, agradecer a la subcomisión de fútbol del club que trabaja denodadamente para que todo salga de la mejor manera, agradecerle a las autoridades municipales en la figura de nuestro intendente Matías Rapalini, con toda la gente de su gabinete, en especial también a Nahuel Laportilla, una persona que está del lado del deporte con una muy buena gestión y realmente estamos muy contentos de que Pupi esté en la Secretaría, al igual que Magui, que colabora con él. Vamos a celebrar el aniversario número 73 de nuestra institución, una institución con 73 años, es así, pero con 73 años jóvenes. Y aprovechando este aniversario para homenajear a don Félix Ojeda, una persona, jugador de las primeras épocas de nuestro club y colaborador permanente en años siguientes, hasta que se retiró a dedicarse de su familia y de sus nietos. Bienvenido Félix, muchísimas gracias por estar aquí presente. Quiero convocar a nuestro intendente municipal y al presidente de la subcomisión de fútbol para izar la bandera. Un día como hoy fallecía el creador de nuestra bandera, el general Manuel Belgrano. Es por eso que con sentimiento argentino entonaremos las estrofas del himno a mi bandera. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria es calizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Con lo alpino en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Hoy el motivo que nos convoca en este lugar, ubicado en el predio del tiro federal de Maipú, tiene como dato fundamental, no solamente festejar el aniversario del Club Jorge Ñuberi, sus jóvenes 73 años, nacido precisamente un 20 de junio, pero del año 1944. Sino que existe otro motivo, otra necesidad, que es la de homenajear a un grande de nuestra institución. Queremos presentarles con toda la emoción en este acto a don Félix Ojeda. Hace poco más de un año, y por iniciativa de la subcomisión de fútbol del club, surge la idea de homenajear a don Félix, poniendo su nombre a la cancha que hoy vemos en este lugar. Este reducto, ubicado a la vera de la Ruta 2, en su mano descendente, fue cedido en calidad de comodato de uso por las autoridades del tiro federal, para que Jorge Ñuberi pudiera desarrollar su tarea relacionada con el fútbol y sus categorías mayores e infantiles. Aquí se entrena, se juega y se utiliza el gimnasio, el cual se pone a disposición de todos los jugadores. Es justamente hoy, en el día más importante para la vida del club, en su fecha de aniversario, que venimos todos los que creemos que es obligación recordar a nuestros pioneros, a nuestros ídolos, a aquellos que pusieron mucho más de lo que podían dar al servicio de nuestras instituciones, y rendirle un merecido homenaje por todo lo que nos dejaron. En este sentido, lo más importante, el legado más preciado que Félix Ojea nos otorgó en sus años jóvenes, fue su ejemplo de conducta. Una trayectoria impecable, en una época gloriosa del club, en donde los triunfos daban lugar a innumerables títulos, conseguidos en los torneos locales de aquella época. Su amor, su pasión, también fue puesta de manifiesto cuando, una vez retirado como jugador, siguió colaborando en los cuerpos técnicos de años posteriores, hasta que después de mucho trajinar, se despidió para disfrutar de su familia, y en especial de sus nietos. Atrás quedaba una historia, la historia de alguien que solo tuvo una camiseta, aquella que se puso un día y que nunca más se la sacó, porque Félix es sinónimo de Jorge Ñubri. Lleva su nombre guardado en el alma y en el corazón. Su forma de ser y su apego por las buenas costumbres han hecho que hoy nadie quiera faltar para ofrecerle su gratitud, su admiración. Amigos, vecinos, exjugadores, dirigentes, familiares, todos quisieron hacerse presentes hoy, y es que don Félix no conoce de enemigos. Su virtud ha sido de ser buena gente, y su impronta quedará guardada por siempre en la memoria de los que tuvimos la suerte de conocerlo. Salud, Félix querido, esta es tu gente, la gente de tu club, la que te considera como uno de sus máximos exponentes, pero también se quisieron sumar otros, la gente de tu pueblo, y en tu persona, reconocer a todos aquellos que, como vos lo hiciste, dejaron una huella imborrable en su paso por el fútbol. Una de las imágenes que queríamos tener desde la subcomisión de fútbol era, obviamente, la de don Félix, y yo recuerdo el día que fui a proponerle este homenaje de ponerle su nombre a la cancha de entrenamiento de nuestro club, unas palabras que él me dijo, una frase que él me dijo, que me quedaron grabadas realmente. Él me dijo, estoy muy de acuerdo con lo que van a hacer porque soy el último jugador, el jugador más viejo, el jugador histórico. Y una de las fotos que se me ocurría a mí que estaría bueno que se diera hoy es la foto del último jugador, el más veterano, el más viejo, y el que recién empieza. Por eso, aprovechando que le vamos a hacer un regalo a nuestro querido Félix, voy a convocar al más chiquito, a Toto, y esta es la foto que queremos tener. Ahí, Toto. Dos generaciones. Quiero invitar al señor Intendente Municipal, a Matías Rapalini, para que nos deje unas palabras también en este aniversario y en este homenaje. Y agradecerle a Matías también por su presencia y por todas las gestiones que hace para colaborar con nuestro club. Bueno, buenos días a todos. Recién cuando se acercaba, se bajó Félix del auto, realmente agradecerle a Félix por todo lo que aportó al club y a toda la comunidad, como le decía él. Agradecerle al club Jorge Ñuberi por todo lo que está haciendo, por los jóvenes de Maipú, que es muy importante, por utilizar este predio, que era algo que nos remarcaba el otro día, cuando les entregamos un subsidio acá para el tiro. La integración que está pasando acá en Maipú, en la unión de los clubes, en este caso el tiro federal con el Jorge Ñuberi, donde le está prestando la sede, y tenemos también lo que es el Atlético, con unión. Y realmente eso cabe remarcar que es muy importante para toda la comunidad, porque lo bueno de todo esto es que se están utilizando todos los clubes, porque tenemos tantos clubes en Maipú, que estemos hoy trabajando todos para hacer que los chicos tengan el potrero, como se les llama, para poder jugar al fútbol, y que bueno, que puedan todos los chicos, porque lo que se remarca y creo que lo que está haciendo el club Jorge Ñuberi, es que todos sean parte de poder jugar un ratito en el potrero. Así que agradecerles a todos, felicitarle a Félix, realmente él conoce mucho de fútbol, él conoce todas las personas que han pasado por Maipú, y ha estado ahí trabajando con muchos de ellos, así que agradecerle por todo lo que ha dado y ha brindado para la comunidad, para el club, porque no solamente para el club, sino para la comunidad, y bueno, a celebrar este día que es tan importante, el reconocimiento hacia Félix, muchas gracias a todos. A continuación efectuaremos el descubrimiento de una placa alusiva en el mástil que se preparó para esta inauguración, invitamos a acercarse a don Félix, al señor Intendente Municipal y a Patricio Esterellas, Presidente de la Subcomisión de Fútbol, para llevar a cabo esta ceremonia. Luego de esta ceremonia va a quedar instaurado el nombre de don Félix Ojeda de la cancha que vemos aquí en el predio del tiro federal de Maipú. Club Atlético Jorge Niubri, 1944-2017, cancha Félix Ojeda, homenaje a su trayectoria, 20 de junio del año 2017. Maipú en concierto 2017 24 de junio, Adrián Maggi 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Muy emocionante, bueno, buen día a todos. Quiero que sepan que voy a estar a disposición de cada uno de los habitantes acá para que sigan viviendo igual o mejor que lo hizo Ariel, ¿no? Tenemos una forma de trabajar similar y bueno, lo importante de todo esto es que uno solo no hace la seguridad, la hacemos entre todos y quiero que sepan que voy a estar a disposición de la gente para que si viene por algún tipo de problema en especial se vaya con una solución. Mis teléfonos van a estar disponibles y bueno, a empezar a conocer y que me conozcan también. Voy a estar, voy a estar para que la gente me conozca y bueno, darle una respuesta así en materia de lo que es seguridad, ¿no? Que allá venimos. ¿Sabés que reemplazar a Ariel? Bueno, lo conocés, es un tipo muy estructurado, muy metódico, muy profesional, te deja la vara alta, como yo recién le decía. Bueno, nos vamos a esforzar, es la tercera vez que lo relevo. ¿Cuáles fueron los destinos que hubo reemplazo? El destacamento Sheppener, Jefatura Comunal Bransen y este es el tercer destino. Así que ya tenemos una experiencia en lo que son los relevos y gracias a Dios estamos siempre encaminados y bueno, bien, somos amigos de muchos años y bueno, sí, es difícil, pero me esfuerzo. Me encanta trabajar en los lugares así porque, como lo dije anteriormente, los chicos van a la escuela caminando, en bicicleta, se vive realmente con una tranquilidad que en otros lugares. Vengo de trabajar de La Plata y que no estamos tan lejos, pero la situación es totalmente diferente. Me gustaría que en el lugar de donde soy oriundo se dé la misma respuesta, por eso es que implemento una forma de trabajar donde la gente, si viene por un problema, se tiene que ir con una solución. ¿Ya tuviste reunión con el personal? ¿Todavía no? No, todavía no. Es el primer día que vengo, nos estábamos conociendo con Ariel, me dio algunas pautas de trabajo y en brevedad, vamos a tener una reunión con el personal. Lo primero que te dijo Ariel, che, mirá, tenés que tener cuidado con esto en Maipú, son varias salidas, varias entradas, es lo primero que te voy a haber dicho. No, Ariel me dijo, está todo tranquilo. Así que bueno, te va a costar mantener la tranquilidad. Pero no, en realidad hemos trabajado en otros lugares y ya te vuelvo a repetir que me gusta trabajar en estos lugares porque se puede trabajar. Tenés apoyo de la gente, tenés apoyo del intendente, del municipio y bueno, uno se brinda para que puedan dormir y vivir tranquilos. Que tengas mucho éxito, porque el éxito tuyo va a ser la tranquilidad de la gente. Exactamente, el éxito mío es la tranquilidad de la gente y bueno, con el tiempo ustedes van a sacar sus conclusiones de la forma de trabajar y espero que el día que me tenga que ir me vaya... De la misma manera que se fue Ariel. Exactamente, sí, como en otros lugares nos hemos ido de esta misma manera, ¿no? Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!